Muy buenos días, un gusto recibirlas con las primeras noticias de TV Ciudad en un día que hoy fecha patria, ¿no? Se corre, de esas que se corren. Es de las que se corren, efectivamente. Batalla de las piedras. El 18 de mayo. Casi le pregunto. La profe Pilar Teijero de tempranito, batalla de las piedras, que tiene una fecha bastante particular, más allá del hecho en sí, que va a haber actividades que han generado polémica, por ejemplo, una misa en honor al ejército en esta jornada. En un rato le vamos a contar más, pero aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias, 16 grados la temperatura a esta hora, y ya vamos a ver qué dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología para esta jornada, jornada que tenía previsto una mínima de 14 grados y tendrá una máxima de 21, considero nuboso y algo nuboso. También el viernes va a estar nuboso, sin previsión de precipitaciones, aunque aparecen unas botas por ahí, 10 y 21, las temperaturas extremas previstas para mañana. Hay que hacer una fuerza, a ver si aparece el agua. No aparece la palabra precipitaciones de cara el día sábado, sábado 20 de mayo, que tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 18. 20 de mayo, día de la marcha del silencio, marcha que vamos a estar compartiendo y emitiendo aquí a través de la pantalla de TV Ciudad a partir de las 6 de la tarde. Bien, y de los temas más relevantes que vamos a estar desarrollando hasta las 9 de la mañana, tiene que ver con lo que pasó ayer, con una larguísima interpelación, donde el oficialismo, bueno, respaldó la actuación de los ministros de Ambiente, también de Salud y la jerarquía de OCE, sobre la gestión de la crisis hídrica. La resolución fue aprobada solo con los votos del oficialismo y destacó las medidas adoptadas por el gobierno para atender justamente los efectos de la crisis. Sí, de todas maneras, el Frente Amplio tuvo una posición antagónica a las explicaciones del oficialismo allí en el Parlamento. En ese sentido, para la oposición existió una gestión deficitaria y además tardía que no atiende los problemas de fondos. Por este motivo, esa fuerza política, el Frente Amplio, pidió la destitución del presidente y la vicepresidenta de OCE. Otro de los temas tiene que ver con la decisión del Ministerio del Interior de profundizar en una denuncia sobre la actuación del exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, quien reconoció haberse atendido en el hospital policial. Una causa que ya lleva, además, otras personas investigadas. Exactamente. Bueno, en otro orden, les contamos que el directorio de ANCAP va a aprobar este jueves por mayoría el pliego de licitación para la asociación con privados en el negocio del cemento por la Nita Mencal. El pliego de condiciones se va a publicar la próxima semana. Y hoy es Día de Alcaldes, porque ustedes saben que hoy, bueno, ya se termina prácticamente todo lo que es el ciclo de los cabildos, pero nosotros queremos saber por dónde han ido en los distintos municipios. Efectivamente, en ronda de alcaldes en esta mañana, en la entrevista central, vamos a estar recibiendo a la alcaldesa del municipio de Silvana Pizano y al titular del municipio de Gabriel Velasco para, bueno, conocer cuáles fueron sus rendiciones de cuentas y además, además, bueno, contarnos qué se viene para más adelante en cada uno de esos municipios. Bien, ¿y ahora qué le parece si abrimos la mirada hacia las calles de Montevideo? Y vamos a ver por dónde circular, según datos del Centro de Gestión de Movilidad. Al minuto lo pueden seguir por las redes sociales, arroba y mtransito, arroba mvdtransportes. Movidita la mañana, está movidita. Vamos a contarles que el CGM nos cuenta, nos dice, para que la redundancia, que Luis Francini, entre Sarmiento y Carlos Berg, estará cortado hasta las 10 de la noche por tareas de grúa. Ya está cortado desde las 5 de la mañana. José María Penco, entre Luis Alberto Guerrera y Regimiento 9, cortado hasta las 13 horas también por tareas de hormigonado. Me voy un poquito y me quedo Solano Antuña, entre José Yauri y Pedro Berro hasta las 4 de la tarde. Cerquita, ¿no? Cerquita. Tiene poca ganas de caminar. Y libres entre Pando y San Martín hasta las 5 de la tarde por trabajos de grúa. Muy bien, le cuento también que la casona, esquina Avenida César Mayo Gutiérrez, estará cortado hasta las 5 de la tarde por tareas allí en esa zona. Y Ciudadela, entre Soriano y Canelones, de 7 a 17 por tareas de hormigonado. Lleguimos en la Rambla, el sol asomando, todavía falta iluminar un poquito más. Pero nos quedamos aquí en Santiago Gadea, entre Luis Alberto Guerrera y Maepú. Va a estar cortado hasta las 4 de la tarde por tareas de saneamiento y minas entre Rodoy y Constituyente. El corte va a ser de 12 a 20 horas y por trabajos de hormigonado, según datos del Centro de Gestión de Movilidad. Muy bien, así las cosas. Vamos a comenzar el desarrollo de la información, como lo decíamos en el arranque. Hubo interpelación en el día de ayer y con votos del oficialismo, la Cámara de Senadores respaldó la actuación de los ministros de Ambiente y de Salud Pública. Sí, la moción aprobada por mayoría destacó las medidas implementadas para atender la crisis hídrica y brindar una solución definitiva en lo que hace al abastecimiento de agua potable al área metropolitana. La moción del oficialismo consideró como ampliamente satisfactorias las explicaciones vertidas en sala por los ministros Robert Boubier y Karina Rando. Además, la bancada de gobierno respaldó las medidas y acciones anunciadas por los jerarcas durante la convocatoria realizada por la oposición. La moción promovida por la senadora Sirene Moreira, Graciela Bianchi y Germán Coutinho reafirmó también, como dijo la ministra de Salud, que el agua distribuida por OCE es segura para el consumo humano. Más adelante, se destacó que el gobierno actual ha encarado como principal prioridad la implementación de la pendiente solución definitiva para el abastecimiento del agua potable en el área metropolitana, en referencia al impulso del proyecto Neptuno, lo que supone una velada crítica a la gestión de los gobiernos del Frente Amplio. Asimismo, dice la moción que se solicita a la población el uso responsable y solidario del agua y exhorta al sistema político a seguir trabajando juntos, proponer soluciones para continuar gestionando la sequía que estamos atravesando, transmitiendo confianza y certeza a la ciudadanía. Concluye la moción aprobada por el oficialismo. Bien, y en conferencia de prensa, los ministros de Ambiente y de Salud Pública insistieron en que más allá de la polémica generada, el agua brindada por OCE a la población es segura y apta para el consumo. Sí, además en esta instancia el ministro de Medio Ambiente, Robert Boubier, bueno, insistió en hacer un uso responsable del consumo de agua potable. Vamos a llevar a cabo la principal obra que ha existido en la historia en cuanto al uso y la distribución de agua que la obra gaza a ti, con una inversión de más de 250 millones de dólares. Sin lugar a dudas, esto significa para nuestro ministerio un hito. Y lo que sí queremos decir hoy, después de habernos puesto las órdenes para que juntos busquemos la solución a este grave problema que estamos teniendo, es que tenemos que convocar desde aquí a la población a ser un uso más responsable del agua y que tomemos conciencia de que en esto nos jugamos todos. Este es un problema que tenemos que solucionarlo entre todos. Se quiere dar a la población la tranquilidad de que estamos en una situación en la cual el consumo de agua es agua segura, podrá o no ser con un gusto más agradable o menos agradable para la población, pero el agua es segura para aquellas personas que no tengan enfermedades y no tengan factores de riesgo, como ya se han dicho en el día de ayer y en las diferentes comunicaciones que se han hecho a través del Ministerio de Salud Pública, de la Facultad de Química, de la Universidad de la República, y que se han replicado en varios medios. En este marco, el presidente de OCE, Raúl Montero, anunció durante esta interpelación que se realizó en el Senado en el día de ayer, que el Poder Ejecutivo resolvió una nueva postergación del crédito para construir la represa sobre el Arroyo Cazupá. Sí, vamos a recordar que el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, fue aprobado en el año 2018 a partir de un proyecto diseñado por la anterior administración justamente para concretar el proyecto. Sin embargo, en el año 2021 y 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas solicitó a la CAF la prórroga del préstamo vigente. Sí, en ambas ocasiones el Ministerio fundamentó que el pedido en que el Gobierno estaba analizando el proyecto en conjunto con OCE y la Oficina de Pregimento y Presupuestos, por lo que, bueno, espera tomar una decisión a la brevedad. Lo cierto es que se ha postergado una vez más. Bien, y nosotros estamos diciendo cómo fue aprobado por mayoría el informe tras la interpelación. Bueno, pues bien, el Frente Amplio desde la oposición tuvo una posición contraria sobre las explicaciones brindadas por los ministros. En este sentido, la oposición consideró que, tras identificar la crisis hídrica en octubre de 2022, la gestión de la crisis fue muy deficitaria, ambientando mayor incertidumbre y angustias en la población, ambientando mayor incertidumbre. Ahí está. La oposición afirmó que durante la interpelación se realizaron 27 preguntas y 12 propuestas, pero no se encontró ni una sola palabra de autocrítica, sino referencias a un pasado que ya le queda lejos al actual Gobierno. Transmitimos nuestra preocupación por la falta de un plan de acción claro, con soluciones que permitan abordar el desafío que enfrentamos como sociedad. No encontramos una sola explicación sobre las medidas de mitigación o contingencia imprescindibles, dice la resolución del Frente Amplio. Las medidas de estos días llegan de forma tardía, expresó la oposición, que reiteró su decisión de apoyar a aquellas que sean efectivas para abordar el problema en clave nacional, en una actitud similar a las asumidas por las intendencias de Montevideo y Canelones, decían ayer desde el Frente Amplio. Ya lleguemos a Rubio, que fue el miembro interpelante, ¿no? Exacto. Y a la senadora Irene Moreira allí. Sí, recién asumida esta semana la banca en el Senado. Pero además, José María, de declarar insatisfactorias las explicaciones de los ministros de Ambiente y de Salud, el Frente Amplio solicita la destitución de los jerarcas de OCE, del presidente Raúl Montero y de la vicepresidenta Montaner. Efectivamente, sí. Además, la oposición, además de este pedido de renuncia, solicitó conformar un comité de crisis para el abordaje integral de esta problemática. En ese momento se determinó la emergencia agropecuaria y no se tuvo ni un momento a detener que también eso impactaba al consumo humano. Dese en cuenta la gravedad que estamos viviendo de que se dejó de hablar de agua potable, ahora estamos hablando de agua apta para el consumo humano. Es una cosa muy grave para el Uruguay. Frente a la crisis tampoco se hizo nada. El directorio de OCE y las autoridades del gobierno se sentaron a mirar cómo bajaban las reservas de agua potable sin hacer absolutamente nada. Y ahora tenemos en esta semana, cuando hemos llegado a tener el mínimo de reserva en Paso Severino, que son 6 millones de metros cúbicos, de una capacidad de más de 80 millones de metros cúbicos que tenía el Uruguay, empiezan a surgir medidas, como en la conferencia de prensa que vimos ayer, que si se hubiesen hecho hace 3 meses, no estábamos en esta circunstancia. Se quedaron mirando cómo nos quedábamos sin agua los uruguayos. Y eso es imperdonable. Nosotros estamos planteando, y esto es resorte del Presidente de la República, de que releve al Presidente de OCE y a la Vicepresidenta de OCE, por no haber tenido, por ineptitud, por no haber tenido competencia para adoptar medidas cuando meses antes ya se veía esta situación. Y seguimos un poquito más con el tema del agua, porque un editorial del diario La Mañana, impulsado además de Cabildo Abierto, propiedad de Cabildo Abierto, vinculado, bueno, Cabildo Abierto cuestionó las expresiones de la Vicepresidenta de OCE, Susana Montaner, sosteniendo que pueden ser síntoma de que el agua salada empieza a afectar la sinapsis. Durísimo, ¿no? Además sostuvo que el Ministerio de Ambiente confundió su misión con demandas económicas. Y además, en esta editorial de Semana de la Mañana, se ironiza sobre la relevancia de prohibir las pajitas de plástico, ustedes recordarán, impulsada por el exministro Adrián Peña. El editorial de la mañana recuerda al fallecido Ministro de Defensa Frente Amplista, el Euterio Fernández Buidobro, y su planteo de diversificar las fuentes de agua para potabilizar. Hoy, transcurridos casi 15 años, el sistema político sigue enfrascado en una discusión entre Cazupá y Arasatí, como si tratara de mandar el Apolo 11 a la Luna, sostiene. Califica a Uruguay como colegiado a la enésima potencia porque no lo resulta claro a la ciudadanía en quién recae la carga de las decisiones. La ausencia de directivas claras lleva a que cada uno salga a opinar lo primero que se le pasa por la cabeza, afirma. En el texto, se cuestiona a la vicepresidenta de OCE, Susana Montaner. Nos insinúa que tomar agua embotellada no sería un gran problema, ya que la población estaría acostumbrada a ingerir Coca-Cola, lo que puede constituir un síntoma temprano de que el agua salada empieza a afectar la sinapsis, dice textualmente. También critica el Ministerio de Ambiente, cuyo titular, Robert Bouvier, aseguró que el agua no es potable pero es bebible. El editorial sostiene que el ministro exhibió una claridad conceptual que no se advertía desde que el exministro Adrián Peña prohibió la utilización de pajitas de plástico en el territorio nacional. Se trata de un ministerio que desde su origen confundió su misión de cuidar al medio ambiente por la de ser expeditivo con las demandas del Complejo Industrial Forestal, sentencia. El momento de salir a la calle de la mano de nuestro compañero Luca Velosco, que trae más información. Luca, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pilar. Un saludo para ti, para José María, para todos allí en el estudio. Estamos en el Liceo Miranda porque amaneció ocupado los estudiantes de este liceo. Acuérdense que ayer estuvimos en el Liceo Zorrilla. Hoy el Liceo Miranda está ocupado por sus estudiantes. Estamos con Bruno Volpi. ¿Cuál es la plataforma? Buen día, gracias por venir. Bueno, los reclamos que tenemos lamentablemente son prácticamente los mismos que del año pasado. Seguimos necesitando accesibilidad para el edificio. Seguimos exigiendo equipos multidisciplinarios. Estamos como pidiendo a gritos realmente ayuda en materia psicológica. Tuvimos el lamentable suceso de una compañera en Ciudad del Plata que se suicidó. En un edificio en el que está lleno de adolescentes es imprescindible tener gente que te acompañe. En este momento ese rol lo están cumpliendo profesores y ascriptos, pero no es su función, no están preparados. ¿Hay psicólogos, no hay equipo aquí multidisciplinario? No hay psicólogos, no hay asistente social, no hay psicopedagogo, no hay nada de eso. Lo único con lo que contamos es con unas horas en la semana de una referente en sexualidad, pero en la parte psicopedagógica no hay nada. ¿Recordemos cuántos alumnos? Y somos más de mil alumnos, seguro. Hay también sobrepoblación en todos los grupos. Todos los grupos están con más de 40 alumnos por lista. Mucha gente que no está podiendo acceder al estudiar, ¿verdad? Mucha gente tiene que dejar también de hacer actividades extracurriculares por el hecho de no tener turno en el turno que más te conviene. Y bueno, todo eso. Exigimos para destrabar esto, diálogo. Pedimos diálogo con las inspectoras. Les dijimos que levantamos la medida de ocupación. Si la inspectora del centro se presenta a dialogar con nosotros, dijo que no lo va a hacer, por lo tanto vamos a seguir con la medida hasta que se dignen aparecer. ¿Se le abrió acta para la ocupación como en otras oportunidades? No, no. Desde agosto del año pasado, que ya no nos legitimizan la ocupación, la ocupación está siendo de hecho. Nosotros llegamos a las 7 de la mañana, cuando el liceo abrió entramos y no permitimos el ingreso de ningún docente, solo alumnos. Este pedido de diálogo, ¿ustedes lo elevaron a la dirección, a la inspección? ¿Cómo fue y por dónde vino la vía de la respuesta? Fue un contacto telefónico entre la directora y la inspectora. En un primer contacto, la inspectora le dice a la directora que nos comunique que no podemos ocupar y todo esto que ya sabemos. Nosotros le decimos cuáles son nuestras condiciones para levantar la medida y en otro diálogo entre la directora y la inspectora, la directora nos comunica que ya no se va a presentar y que tenemos que pedirle una reunión para ir a hablar con ella en inspección. Ayer fue el Zorrilla, hoy son ustedes. ¿Hay una coordinación entre los gremios estudiantiles de secundaria metropolitana? Sin duda, existe la coordinadora de gremios del área metropolitana, GCM es su sigla, y estamos trabajando juntos constantemente. Hace más o menos un mes y medio quizás, venimos con asambleas por semana en las que coordinamos medidas juntos. ¿La plataforma es común? La plataforma, si bien cada centro tiene su plataforma, hay una plataforma en conjunto por supuesto, porque todos tenemos carencias. ¿Según lo que ha pasado, va a venir la policía, les van a pedir que desocupen? ¿Ustedes qué actitud? Siempre primando la seguridad de todos los compañeros, de todos quienes estén adentro, que es lo que siempre hicimos, ¿verdad? De todas formas, el momento en el que nos retiremos del edificio lo vamos a decidir en una asamblea que vamos a tener ahora en un par de horas. Así es, entonces compañeros, nos quedamos aquí en el Liceo Miranda. Vamos a seguir sobre este tema en un minuto nada más. En unos minutos vamos a estar también con los profesores, porque hoy tienen paro y asamblea. Muchísimas gracias, Luca, por esta información. Sí, paro de Hades Montevideo a partir de las 13 horas por realización de asamblea. Sí, efectivamente. Bien, nosotros ahora vamos a ir con otros asuntos. Nos metemos en temas vinculados al pasado reciente, porque el acto de reconocimiento estatal por los crímenes de Silvia Reyes, que es Diana Maidanik, Laura Rayo, Luis Eduardo González y Óscar Tassino, se van a revisar en el mes de junio. Sí, así lo acordaron familiares y también representantes del Poder Ejecutivo que estuvieron reunidos el lunes de esta semana. El acto de reconocimiento de la responsabilidad del Estado es parte de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada el 20 de diciembre de 2021. Allí se estableció que el Estado uruguayo es responsable de los crímenes de Diana Maidanik, Laura Ragio y Silvia Reyes, ocurridos el 21 de abril de 1974 y de las desapariciones de Luis Eduardo González González, ocurrida en diciembre de ese año, y de Óscar Tassino, quien murió bajo tortura en julio de 1977. Luego de varios encuentros que terminaron sin avances, esta semana se llegó a un acuerdo entre los familiares de las víctimas y el Poder Ejecutivo que estuvo representado por el vicecanciller Nicolás Albertoni sobre los detalles del acto. Entre otras cosas, se estableció que la ceremonia se realizará en el mes de junio en el Palacio Legislativo, con la oratoria de la vicepresidenta de la República y de un representante de familiares de detenidos desaparecidos. Los familiares aspiraban a que el acto fuera encabezado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero desde el gobierno se decidió que quien representará al Poder Ejecutivo será la vicepresidenta Beatriz Argimón. Vamos a ir ahora con algunos temas que contábamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias, porque el Ministerio del Interior va a presentar una denuncia penal contra el exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio, justamente Santiago González, por el presunto uso indebido del hospital policial. Sí, la denuncia contra González, que renunció a su cargo el pasado 11 de mayo, será incorporada a la ya presentada contra exautoridades del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Frente Amplio. En primera instancia, González reconoció haberse atendido una vez en el área de emergencias del centro de salud, sin embargo, un documento oficial desmiente su versión. Según el documento, desde el año 2020, cuando asumió su cargo en el Ministerio del Interior, el exjerarca realizó cinco consultas en distintas especialidades de policlínica. Recibió asistencia en emergencia en dos oportunidades y utilizó el servicio de farmacias en cinco ocasiones. Pero este miércoles González publicó un tuit donde pide perdón por su accionar. Utilicé el hospital policial, no debió suceder, renuncié, pido perdón a mis amigos, a mis compañeros, a todos por haber actuado de esa manera. Quiero que todos sepan que me arrepiento de lo que pasó y espero ganarme la confianza nuevamente con trabajo y entrega. Vamos a otros temas. El directorio de ANCAP aprobó el pliego de licitación para la asociación con privados en el negocio de cemento por la ICAL. El director por el Frente Amplio en ANCAP, Vicente Iglesias, solicitó que se postergue la votación, quien no contó con los pliegos en tiempo y forma para poder analizarlos. Solicite un aplazamiento del tema. El pliego se me dio, el aplazamiento no lo sé. Eso se verá mañana. Un pliego de esa característica que va a traspasar mi periodo de gestión necesita ser mirado con detenimiento. No obstante, tengo mi pensamiento que ya lo he expresado en varias oportunidades cada vez que se me ha solicitado, es que este pliego, esta forma que se plantee de asociación debería pasar por el Parlamento a los efectos de que haya una discusión más plural, más democrática y que sal de todos los temas. ¿Qué consecuencias podría traer, se maneja por parte del Frente Amplio la posibilidad de una interpelación al ministro Omar Paganini por este tema? No sabría decirle, de eso no sabría decirle. ¿Es una posibilidad? Ah, puede ser una posibilidad entre muchas, pero no sabría decirte, piensa, porque no he hablado con Fernando Pereira todavía, en función de que no he podido todavía hacerme una composición cabal de todo lo que está dentro del pie. Y de Ancap nos vamos a UTE, ¿no? Porque el director, Antel mejor. Mejor. Mejor, no vamos a Antel. El director de Antel, estamos hablando de Daniel La Rosa, criticó que el pago de 28 millones de dólares por la compra del espectro radioeléctrico no se contabilice dentro de las transferencias que la empresa estatal debe realizar a rentas generales, que estamos hablando de 157 millones de dólares. Sí, según La Rosa, esto contraviene la directiva realizada por la OPP en diciembre del año pasado. Y era un compromiso que había desde la OPP y que se me reiteró varias veces durante el año pasado de que se iba a sacar, no se iba a adicionar plata por el pago del espectro, sino que se iba a sacar de lo que ya se estaba transfiriendo al gobierno central. Que también es preocupante el volumen de transferencia que se está haciendo. Incumpliendo un compromiso electoral que tenía este gobierno de no aumentar el aporte de las empresas públicas al gobierno central, ya este año hay 157 millones de dólares de transferencia, lo que supera ampliamente al gobierno anterior. La discusión de si una empresa del Estado tiene que pagar al propio Estado por ondas que son del Estado, es una discusión que se puede dar y que capaz que yo estoy a favor de que Antel no pague nada, pero en realidad es como que desvía un poco el foco de atención. En el quinquenio pasado Antel transfería en promedio a rentas generales 115 millones de dólares por año. Del 2020 al 2022 se mantuvo esa tendencia, pero para el 2023 se preveían transferir 157 millones de dólares. Si no se descuenta los 28 millones destinados al espectro de banda, la cifra se podría incrementar a los 185 millones de dólares de transferencia. Bueno, muy bien. Hoy es jueves y tenemos columna cultural. Como siempre llega de la mano nuestro compañero Eduardo Delgado, a quien ya saludamos. Eduardo, buen día. Buen día, ¿cómo están compañeros? Un gusto saludarlos. Y esta semana vengo con, tanto esta semana como la próxima, más bien, Montevideo es visitado por dos personalidades de la cultura española y dos personalidades de primer nivel. Hasta ayer estuvo presente aquí Irene Vallejo, digamos la escritora que más libros está vendiendo en España en este momento y en muchos países, también en América Latina, tiene más de un millón de libros vendidos de El infinito de un junco, que además es un libro muy particular porque es un ensayo sobre los libros antiguos. Y sin embargo, por su estilo de escribir, bueno, ha logrado este éxito de ventas. Y la próxima semana tenemos nada menos que a Imanol Arias, muy conocido por los uruguayos, sobre todo por su presencia en cine y en varias series de televisión, que hemos logrado también visto aquí, pero llega con una obra de teatro. Llega con La muerte de un viajante, el clásico de Arthur Miller, el 24 y el 25 en el Auditorio del Sodre. Así que si les parece, conversamos un poquito, primero de esto último, justamente, de la muerte de un viajante. Bueno, el clásico de Arthur Miller, hace muchos años que no hacía teatro Imanol Arias, comenzó hace un tiempito atrás, comenzó con una obra de García Márquez y ahora se encuentra justamente con esta obra de Arthur Miller, que viene con todo un elenco español a presentarlo aquí al Auditorio, pero obviamente que la referencia es él. Y además tiene algunos toques muy personales para él, como por ejemplo, que entre el elenco está la menos que su hijo, que allí lo vemos en pantalla hacia atrás de nosotros. Entonces tiene un valor muy particular para Imanol Arias esta visita. La producción es de Ocapi, una productora española que justamente viene de un éxito tras otro en España, ha logrado hacer giras por toda España con Imanol Arias, allí lo vemos a Imanol Arias justamente en el personaje de Will Alomar, el protagonista de La muerte de un viajante, un empresario, perdón, el funcionario de una empresa que con los años empieza a perder fuerza justamente en ese lugar de trabajo, también tiene problemas con la familia. Bueno, el clásico este de Miller también habla un poco del capitalismo salvaje y sus consecuencias en las personas, en la vida diaria de las personas. También decir de que Imanol Arias, bueno, sabemos que tiene una trayectoria muy importante. Qué actor estupendo. Sí, sin duda. Desde todo punto de vista. No, pero además un privilegio poder verlo en teatro, porque como decíamos, hace mucho tiempo que no hacía teatro. Y además volvió nada menos que hacer teatro con otro grande de cine, que es Carlos Saura, falleció el año pasado, pero varias de sus obras después de haber abandonado el teatro y volver a él, fueron con Saura de director. Entonces tiene otra particularidad. Bueno, obviamente que como decíamos, su carrera de cine es enorme, su carrera en televisión también. Y consulté a un compañero de la casa, a Ulmar Umpierrez, crítico de cine desde hace muchos años. Algo sabe, Ulmar. Algo sabe, por ejemplo, estuvo en la conducción hace poco de los premios platinos aquí en esta pantalla y además también es productor de La Letra Chica. Le pregunté que nos diga un poco su visión, un pantallazo de la carrera de Immanuel Arias, sobre todo justamente en lo audiovisual, que es la parte más conocida de su trayectoria a nivel mundial y en particular en Uruguay. A ver. Gracias Eduardo por la invitación. Bueno, obviamente que la llegada de Immanuel Arias a Montevideo para presentar Muerte de un viajante de Arthur Miller es uno de los eventos del año, sin duda, por lo que significa la carrera de este actor español que comenzó a mitad de la década de 1970 en teatro, también en cine, por supuesto, su pasaje por la televisión. En el cine, bueno, trabajó con los grandes directores españoles, con Pedro Lomodóvar, Manuel Gutiérrez de Aragón, con Jaime Chávar y con Vicente Aranda. Tiene un vínculo muy especial con Argentina, luego de participar en Camila, la película de María Luisa Bember, estamos hablando de 1984, película que peleó por el Oscar. También formó parte de Tango Feroz, de Marcelo Piñeiro. En televisión, prácticamente ocupó buena parte de su carrera artística y ese Antonio Alcántara de la serie Cuéntame, que arrancó en 2001 y fue hasta el año pasado, probablemente haya sido su punto más alto. Así que, bueno, este actor de carácter, este actor minucioso, un actor muy obsesivo por el detalle y muy obsesivo para meterse en la piel de sus personajes, bueno, va a ser un deleite seguramente poder verlo en escena presentando a un clásico de todos los tiempos de Arthur Miller. Bueno, Pilar, recién, mientras veíamos la nota con Wilmar allí, nos decía, obsesivo en detalle, ¿no?, coinciden en eso. Sí, sin duda. Inclusive, para la muerte de un viajante, tuvo unos problemas de salud por su trabajo tan meticuloso de meterse en el personaje. Además venía de una hora anterior y tuvo hasta un problema de salud que por suerte superó, y bueno, ahí viene, más de 200 funciones en España con éxito en diferentes lugares de ese país. Y hay que recordar que Arias tiene una relación muy particular con Argentina. Desde la filmación de Camila, aquella película que además fue postulada del Oscar, estuvo cerca de ganar el Oscar a la mejor película extranjera, allí estuvo un cuanto tiempo rodando en Argentina, y esa relación permaneció, Wilmar nombró algunas de las películas donde actuó, por ejemplo, en Tango Feroz, donde también hizo un papel, viaja muy seguido a Argentina, tiene una relación muy particular, y desde Camila también se dio que viajó a Uruguay, daba escapadas hacia Montevideo, hacia Punta del Este, durante la filmación de Camila, y ahí logró tener nexos, lazos muy fuertes con personas de Uruguay, y también con lugares. Pero otro punto que lo une a Uruguay, es su admiración muy grande por Atahualpa del Chopo, una referencia total del teatro uruguayo. Dice que le queda pendiente venir a la institución teatral de Galpón, ojalá esta vez se concrete, entonces si pueda visitar esa institución, bueno, de la que del Chopo fue fundador. Y otro elemento que encontré, que lo vincula a Uruguay, es su admiración por el Teatro Solís. Lo definió como uno de los teatros más bellos que existen. Así que creo que, además de la presencia en el auditorio, me parece que le quedan unas cuantas visitas a Immanuel Aria, seguramente en estos días que esté en Montevideo la próxima semana. Manda de recorrida el hombre. Y de ahí paso a Irene Vallejo, que decíamos, estuvo hasta ayer en Uruguay, llegó el domingo de tardecita, el lunes... Que permítame, usted tuvo un muy lindo mano a mano con ella. Sí, tuvo una mano a mano justamente el domingo, poquitas horas después de llegar a Montevideo. Y el lunes, justamente, tuvo un mano a mano, pero con presencia de cientos de personas aquí en el Salón Azul de la Intendencia, donde además fue declarada visitante ilustre de Montevideo. Y el martes estuvo en el Museo Maca de Maldonado. También se calcula que unas 700 personas fueron a verla al Museo en Maldonado. Muchos fueron desde Montevideo para allá, para Punta del Este. Son mibus de, por ejemplo, talleres literarios o de escritura, que viajaron a escucharla a ella allí en Punta del Este. También aquí en el Salón Azul. Hay que llenar el Salón Azul, no es para cualquiera, y menos para un escritor de ensayos. O sea, tiene mucho de académico su obra, pero sin embargo tiene ese atractivo, esa forma de escribir que lo hace tan seductor, tan interesante y tan sensible. Bueno, por eso este éxito inesperado, como decíamos, de venta, vender más de un millón de libros de un ensayo no es para cualquiera, y menos para una autora que tiene una carrera relativamente corta. Sí, muy joven ella. Exacto. O sea, esto es más, uno lo ve en algún clásico de literatura, pero no tanto en una autora joven, y además es una autora de ensayos. Bueno, estuve, como decíamos, conversando con ella. Parte de la entrevista salió en Miramonte Video el martes, pero me guardé un pedacito. Guardé una pastillita para el informativo. Exactamente, me parecía muy interesante. Porque le planteé el tema de que, bueno, primero fue el disco, después la radio, después la televisión, el cine, las computadoras. Siempre viven agoreros que una nueva tecnología va a terminar con el libro. Sí. Bueno, y ella me habló de su visión respecto a esto. Si les parece, la escuchamos, y con eso me voy despidiendo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Los libros de papel tienen la magia de lo tangible, las acaricias, los hueles, los tocas, tienen su propio sonido, el paso de las páginas. Tú puedes guardar flores prensadas, cartas, mensajes, subrayas, anotas, tienes libros dedicados, tienes libros con recuerdos de personas queridas. Creo que todo eso es especialmente valioso en un mundo en el que todo parece desmaterializarse. Amamos las cosas que todavía se pueden tocar y que tienen ese erotismo. Y, por otro lado, sí, yo me sorprendo de que en todos los momentos de grandes cambios tecnológicos ha habido este pesimismo del fin de los tiempos, el fin de la cultura, el apocalipsis definitivo, de todo lo que hemos aprendido y sabido y de la sabiduría en su conjunto y nunca ha llegado a suceder. Cuando hay novedades, se integran, se especializan los nuevos ámbitos, recolocamos todo en el nuevo paisaje, pero no siempre desaparece lo antiguo. Es más, lo antiguo tiene más posibilidades de durar que lo nuevo, que viene ya con la destrucción programada de la obsolescencia en su propio interior. Y es curioso recordar que podemos leer manuscritos medievales y, sin embargo, muchas aplicaciones, programas, textos, fotografías, vídeos, documentos, se pierden solo porque los programas o los ordenadores o los artefactos quedan totalmente obsoletos. Entonces, yo creo que los libros vienen de una época en la que las cosas se pensaban para durar y esa capacidad de duración es esencial porque se erige en nexo con nuestro pasado, con nuestra memoria, ¿no? Y un libro sigue manteniendo su encanto, pasando de generación en generación y adquiriendo nuevas capas y pátinas de recuerdo y emociones. Bueno, el libro para leer, así es un millón, uno, dos, tres, un placer y un privilegio tenerla en nuestro país realmente, ¿no? Un lindo mano a mano que tuvo Eduardo además. Sí, sí, sí. Y linda la dedicatoria al libro que ya la mostró también. Ahora, momento de hacer una pausa, pero vamos a estar hablando de municipios a la vuelta. Efectivamente, a la vuelta de la pausa vamos a estar hablando con Gabriel Velasco, alcalde del municipio de E, para conocer detalles de lo que fue su cabildo allí en el territorio del municipio de E, justamente, con rendición de cuentas, propuestas de los vecinos y demás. Eso tras la pausa. Segundo bloque de MBD Noticias, como decíamos, ya se han finalizado los cabildos en los distintos barrios de la capital y bueno, como venimos haciendo estas semanas, estamos haciendo ronda de alcaldes en la mañana de TV Ciudad y es por eso que estamos recibiendo ya a Gabriel Velasco, titular del municipio de E. Gabriel, un placer recibirte, como siempre. Muy buenos días para ustedes, la audiencia también. Un gusto tenerte por acá. Decirles también que estaba previsto que viniera la alcaldesa del municipio B, Silvana Pizano, pero bueno, hace minutos nos avisó que no llegaba, lamentablemente, así que quedará la charla para otra oportunidad. Bueno, hubo cabildo en el municipio de E, es una instancia donde se le rinde cuentas a la población allí en territorio. Básicamente, ¿qué se destacó en este ejercicio? Bien, bien interesante primero para la audiencia decirle que los municipios estamos por ley, obligados una vez al año a rendir cuentas y creo que somos el único organismo público que rinde sus números en asamblea de cuerpo presente. Y cara a cara, claro. Cara a cara, con los vecinos. Segundo, contarles que definimos hacerlo en la zona rural de Montevideo, nosotros tenemos un territorio muy extenso, mucha gente no sabe que tenemos una zona norte rural, para nosotros casi el 40% de nuestro territorio es rural. Sí. Y es una parte que podríamos decir que a la que llegamos poco con los medios de comunicación, con la comunicación del municipio. Básicamente estamos hablando de cerca de Toledo de Chico. Instrucciones y Belloni para ubicar a la gente, que ya es la salida de la parte suburbana. Ahí ya empieza el campo mismo. Entonces, bueno, elegimos allí porque venimos desarrollando un trabajito hacia la zona rural, hacia los vecinos de la zona rural. Y bueno, eso dio buen resultado. Lo hicimos en una plaza pública, utilizamos una carpa como lugar de reunión. Estuvimos a tope con la carpa, ya no entraba más gente, participó la intendenta, por supuesto, rendimos homenaje a algunas vecinas luchadores que han desaparecido en los últimos tiempos. Y bueno, después hacemos una rendición de dinero en concreto y mostramos en imágenes cuáles fueron las obras que se realizaron en el último año, en el 2022. ¿Qué podemos destacar allí de obras que se han realizado en un territorio que es bastante extenso y bueno, que tiene esta característica además de la ruralidad? Nosotros, nuestro principal trabajo siempre está enfocado en el tema vialidad. Es el que nos lleva más presupuesto, es el más reclamado. Y nosotros mostramos bastante de trabajo en vialidad, relacionado mucho también con otros organismos de la Intendencia, como puede haber sido el Plan ABC, como vialidad central. Pero bueno, justamente en esa zona trabajamos barrios como Tassistro, Nuevo Siglo, Cirilo, donde quedaron barrios completamente pavimentados. Y eso da una satisfacción de trabajo hecho en el barrio. También trabajamos bastante sobre el Plan de Iluminación, que también está desarrollando la Intendencia de Montevideo, donde hemos llegado a lugares antes que no teníamos en nuestra carpeta. ¿Qué dicen los vecinos sobre ese tipo de cosas? Porque todo eso crean convivencia, aportan a la ciudadanía, ¿no? Sí, nosotros sin duda tenemos una zona que tiene algunos puntos de conflicto con respecto a la seguridad. Y nosotros aportamos a la seguridad justamente con la iluminación y con la poda de los árboles que permitan aprovechar más la luz de esa iluminación. Así que eso siempre es bienvenido. También la poda, tanto de aéreos como de raíces, ha sido importante. Importante quiero decir una buena inversión de dinero. Y eso ha dado mucho resultado. Tenemos una zona bastante despejada. Hoy estamos podando en el Cerrito de la Victoria, así que los vecinos de allá estarán contentos porque está quedando precioso el barrio. Está lindo. ¿En qué parte del Cerrito? Hoy estamos por Juan Rosas, por Santa Ana, a la altura de San Martín. Ahí está. Ahí está. Bueno, decíamos, es un territorio muy amplio que tiene varias particularidades. En el marco de este cabildo del otro día, también se entregó un cheque simbólico para las escuelas de la zona vinculado con la recaudación del Amfiteatro Canario Luna. Es verdad, porque el municipio, aparte de rendir en las cosas básicas como iluminación, arbolado, bocas de tormenta, tiene un gran trabajo que es el de... el trabajo social. Y aportamos a la cultura, a lo social, al desarrollo de la sociedad en general. Y uno de los hermanos con fuerza que tenemos en el territorio es el Amfiteatro Canario Luna y su comisión honoraria. Que está precioso, debo decir. Que se reformuló después de la obra de la Antena Arena. Que ya era lindo, pero quedó espectacular. La infraestructura está muy bien. Bueno, ellos trabajan todo el carnaval y el 50% de lo recaudado por entradas va donado a las escuelas del territorio. Las escuelas también participan del funcionamiento del carnaval. Y en esta oportunidad ellos entregaron un cheque por 750 mil pesos a las escuelas, a cuatro escuelas del barrio. Que contribuye con la mejora del aire acondicionado, equipamientos para las escuelas. También cumpliendo un papel que debería estar cumpliendo el Estado. Sostener la escuela pública es un papel del Estado, de los vecinos propiamente dicho, del municipio. Sin embargo, hay que aportar allí... Y ante esas carencias los propios vecinos se hacen cargo, ¿entiendes? Sí, sí, los vecinos se hacen cargo. Y bueno, nos pareció que... Nos pareció, no, siempre en todos los cabildos recibimos ese cheque que se aprovecha su oportunidad para hacerlo público también porque el anfiteatro también rende cuentas públicamente de lo que recauda. El otro gran hermano que tenemos en el territorio es el Complejo Sacude. Claro. Que estos días atrás anduvo con algunos problemas de seguridad. Es cierto. Se sigue trabajando con eso, se sigue manteniendo en asamblea permanente, discutiendo los temas de convivencia. Donde la sociedad civil está muy presente ahí, ¿no? Hacen mucho los vecinos de la zona, hay varios referentes. Sí, sí, porque tiene un arraigo muy grande de más de 40 años en el territorio que siempre ha funcionado con el esfuerzo honorario de los vecinos. Y eso ahora tiene un sistema de cogestión entre la intendencia, municipio y vecinos que hace que funcione realmente, ¿no? Sí. Y siempre luchando además contra la estigmatización. Porque por allí en algunos momentos se ha hablado de las zonas rojas y demás, pero en el Sacude es un lugar donde se hacen muchas cosas. Bueno, en la pantalla de la ciudad hemos ido muchísimas veces allí, ¿eh? Sí, sí, está sobre Gruta de Lourdes, pero es un barrio, el barrio municipal que está allí, es un barrio de trabajadores muy... Muy lindo, muy bien formado. Sí tuvo estos problemas de seguridad, sin duda, pero también lo sufre otras partes de la ciudad. Ahí está. Pero viene muy bien el complejo Sacude. Cerca de 90 talleres que se dan para el barrio. Sí, sí. Funciona de domingo a domingo. Y tiene una cancha abajo, un gimnasio espectacular también ahí. Nosotros ahora estamos trabajando justamente con los presupuestos participativos en el parquecito que está entre el Sacude y la escuela rumaña que está al lado. Estamos trabajando allí con un presupuesto de... Aprovecho para decir que se extendió hasta el 29 de mayo el tiempo para presentar propuestas. Hasta el 29 de mayo tenemos tiempo de propuestas. Nosotros en nuestro municipio venimos... Tenemos dos centros comunales, el 10 y el 11. Venimos a un promedio de aproximadamente 20 propuestas en cada uno de los centros comunales. Estuvimos revisando un poco cuáles son las ideas de los vecinos. Por suerte tenemos un perfil que los vecinos se preocupan por obras que puedan producir bienestar a todo un barrio y no son cosas tan puntuales como nos había pasado en algún tiempo anterior que eran muy exactas, muy precisas de lo que preciso yo en mi esquina. Claro. Yo quiero tener tal cual, pero la verdad se prioriza lo global de alguna manera. Sí, se prioriza la actividad social del barrio y eso está interesante. Ahí está. Gabriel, nos queda un minuto. Lamentablemente son cortas. Estas charlas siempre dan para más. Pero, ¿cómo están viviendo en el municipio todo esto que está pasando con la crisis hídrica? Bien, estamos tratando ahora de organizar estas medidas que ha tomado la Intendencia porque evidentemente una vez que se hace público el anuncio, la gente empieza rápidamente a acercarse a las puertas de nuestros locales. Ahora estamos en ese proceso de organizar y esperando que estos días de plazo que se nos ha dado de término de agua no sean así. Pero el municipio va a disponer de lo que tenga para poder ayudar. Estamos en ese proceso organizativo. Y haciendo fuerza para que llueva. Haciendo la danza de la lluvia casi. Ahí está. Pero sí, un apoyo va a existir. Capaz que no es precisamente lo que se está hablando ahora, la entrega de bidones de agua potable. Pero nosotros podemos surtir con agua, por ejemplo, para cisternas, baños, porque tenemos algunos tanques subterráneos de agua. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, charla que como siempre queda a cuenta de más. Pero bueno, siempre hay temas para seguir dialogando. Gabriel Velasco, alcalde del municipio de... Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Momento de volver a la calle de la mano de nuestro compañero Luca Veloz, con más información sobre educación como lo había prometido. Luca, adelante. Exacto, Pilar, porque a partir de las 13 horas paraliza Hades Montevideo los profesores de enseñanza secundaria y tendrán una asamblea para conversar sobre eso. Estamos con Emiliano Mandassen, dirigente de Hades y de FENAPES. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el orden del día? Bueno, tratar de evaluar claramente una situación y una coyuntura extremadamente compleja que, bueno, avizora una rendición de cuentas muy compleja. Todo el tema de la transformación educativa en Valle Yerato, pero principalmente las situaciones que se están dando en los liceos en los últimos días. La situación que involucra a varios liceos en el sentido de situaciones de violencia, toda la situación del IABA, situaciones de hostigamiento cada vez más profundas con respecto a las movilizaciones de los estudiantes y de los profesores. Y, bueno, tratar de evaluar eso en la asamblea para después trasladar las resoluciones que tomemos ahí a una futura GDF-NAPES para ver qué decisiones se van tomando, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. El presidente del Codición, Robert Silva, fue crítico con que se intente atender la violencia en los liceos con paralización. Dice que dejan desprovista a la misma población, a los estudiantes. El que está dejando desprovista de cualquier propuesta y de cualquier planteo serio a la población y a la sociedad en su conjunto es Robert Silva. Tenemos un llamado a 60 directores que va a quedar muy diezmado por los propios salarios que se ofrecen. Él mismo lo reconoce. Lo que pasa es que hay una lógica de desconocer la realidad. Hay una gran soberbia y, bueno, la realidad va a ser mucho más implacable y mucho más dura. Creemos que hay que bajarse de ese lugar, tratar de admitir las dificultades que se tienen, tratar de trabajar por un presupuesto que trate de atender estas demandas. Pero, bueno, se opta por el otro día. Inclusive, en vez de tratar de trabajar con otra empatía con respecto a situaciones de violencia grave y situaciones de salud mental grave que están sufriendo los estudiantes y que están pidiendo equipos multidisciplinarios, lo que se dedica a hacer es decir que está atendiendo algo que no tiene cómo atenderlo porque él mismo desmanteló parte de lo que son los equipos multidisciplinarios en los liceos. Habla de un llamado de 60 psicólogos para secundaria, otros 20... Claro, pero lo que no dice, que es lo que nos dice cuando está en un ámbito de bipartito, es que ese llamado tiene pocas posibilidades de ser realmente compuesto por 60 psicólogos porque hay una faltante muy grande con respecto a los salarios. Entonces, ningún psicólogo va a dejar un laburo mucho más estable, un trabajo mucho más estable, mejor remunerado para ir a secundaria por un salario evidentemente menor. Le agradecemos a Mandacen a partir de las 13 horas, entonces, Asamblea de los Profesores de Secundaria Montevideo. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información y ya prácticamente en el cierre, José María, ayer había gran expectativa por la presentación del nuevo director técnico de la Selección Uruguaya, Marcelo Bielsa. Sí, que dio una extensa conferencia de prensa. No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Lo segundo es que mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy, muy convincentes para mí. Uno es los jugadores que posee Uruguay y el otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano de a pie del fútbol del país del que se trate. Además, el entrenador argentino expresó su respeto por el ex técnico de la Selección Uruguaya, Oscar Tavares. Siempre he tenido respeto por sus procedimientos y también, bueno, por lo que construyó estructuralmente en el fútbol uruguayo y luego la estructura traducida en resultados, ¿no? Así que sí, lo admiro. Bueno, la palabra admiración habría que usarla menos porque suena siempre a exagerada, aunque en este caso corresponde, ¿no? Y vaya, si corresponde allí, entonces, Bielsa, enelteciendo lo que fue el trabajo del maestro Tavares allí en este proceso de la Selección Uruguaya, vamos a ver qué pasa con esta dirección técnica del Rosarino con la Celeste. Señoras y señores... Más allá, perdóname, José María, en las redes había gente como diciendo, bueno, renovando la ilusión, que eso siempre es lo más importante, ¿no? Sí, sí, y destacando además que Bielsa es un caballero, ¿no? Eso, bueno, no va en desmedro de otros técnicos que hemos tenido, pero claro, son palabras mayores las de Bielsa. Bueno, ahora sí, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta acá llegamos, entonces, con la primera edición de MB Noticias. No se vaya de la pantalla de TV Ciudad, porque minutos arranca Ciudad Viva. Nosotros nos encontramos con las primeras noticias, mañana a las 8 en punto. Aquí, pasen muy bien.